La tele después de Telemundo, horario central y bueno, vamos al móvil con Cami porque está con parte de los participantes de Fuego Sagrado que van a estar jugando. Esa era la sorpresa, mirá vos. A ver, a ver, contanos Cami. Así es amigos, hola nuevamente, ya estamos en la Feria de Positos, una mañana muy movidita por acá que quieren que les diga y aparte tengo compañía de lujo. Miren este plantel de participantes, de increíbles asadores, vinieron muchos de los participantes, está Andrea, está Pablo, está Julio, está Laurita, está María Silvia, está Yaque y también hay algunos más que ya están dando vueltas por acá. También está JJ que está en su puesto de la Feria, miren por ahí está trabajando, mucha facha, mucha facha el gorrito de JJ. Bueno, me gusta, recuerden que hoy programa en día especial, hoy vamos a probar las achuras y por acá lo tenemos a Pispi, Pispi, ¿cómo andas? ¿Cómo andas Cami? ¿Todo bien? Todo bien. Y acá estamos, vamos a jugar con la gente, vamos a estar regalando tapabocas, tenemos a Isis acá que va a participar para ver si se gana un tapabocas, te vamos a hacer unas preguntas Isis, a ver si... ¿Estás nerviosa? No, ¿para qué? ¿Saliste alguna vez en la televisión porque te veo con experiencia? Nunca. Bueno, lo tenés a Pispi acá que te va a hacer unas buenas preguntas, a ver. La fan número uno de JJ. ¿Tú eres la fan número uno de JJ? ¿Será que vamos a pelearnos el puesto acá a ver si nos ganamos el puesto de fan número uno? A ver, a ver. Pisis, ¿cuál de los ingredientes no integra un chimichurri? Opción A, ajo. Opción B, perejil. Opción C, comino. Creo que comino, ¿no? ¡Bien! Bueno, muy bien, aguantenla, ya. ¡Sí, sí! Pregunta número dos. No estoy bien, no estoy bien. ¿Qué no puede faltar en una salsa criolla? Opción A, berenjena. Opción B, cebolla. Opción C, papa. Papa. ¡Ah, no, papa no! ¡Papa, la criolla! Papa no, que no puede faltar. ¿Qué no puede faltar? Ah, no, el... Bueno, berenjena. La cebolla, la cebolla. La cebolla, ahí sí. Viste que son un poco engañosas las preguntas, porque es que no puede faltar. Y uno automáticamente le dicen salsa criolla, cebolla. Bueno, tenemos otra más. ¿Qué es la entraña? Un hueso, un músculo o una glándula. Para mí es un músculo. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Qué se ganó! ¡El tapabocas, el juego sagrado! Es la facha que mete. Mirá la facha. El tuyo también mete facha, pero mirános a nosotros. Solamente los que estamos ahí en la producción y los participantes tenemos el tapabocas. Es verdad, son las primeras que tienen un tapabocas que no es participante. Bueno, bueno, muchas gracias. Yo quiero seguir jugando. Te felicito. Dame ese puño. Pipi. Bueno, seguimos jugando. Por acá la tenemos a Andrea, a Laurita, a Pablo, a Migacho. Bueno, chicos, acá un trío dinámico. Sí, sí, sí. Acá estábamos, el equipo A presente. El equipo A. El equipo A presente acá. Me gusta. Bueno, chicos, ¿a quién vamos a entrevistar? Acá tenemos a Laura y a Capitán, que van a jugar con nosotros. ¿Capitán va a jugar con nosotros? Bueno, me copa, me copa. ¿Estás nerviosa, Laura? No, a ver, si es de cocina, si le embocas de casualidad. ¿A la feria venís a pasear? No, a comprar y a traer a Capitán. ¿Qué come acá con JJ los quesos? Ah, mirá qué bueno. La cantidad de fanáticos de JJ que vamos a encontrar por esta fe. JJ, mirá, se lo merece. Bueno, a ver, haz una pregunta a cada uno. ¿Qué te parece, Andrea? Sí, empezamos con la primera. Dale. A ver, si sabés esta. A ver si la sé. ¿Cuál de las siguientes no es una chura? Ah, me mató. Dale, vamos. Morcilla, B, tripa gorda, C, ure. Morcilla. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Bien ahí, bien ahí. Para no saber de cocina, está bastante bien. Arrancaste bien. Para comer me gusta. Claro. Entonces está. Mirá que es un poquito más difícil. Es cuestión de tiempos. Es tiempo. ¿En cuántos minutos se cocina un chinchulín a la parrilla? Oción A, 30 minutos. Oción B, 5 minutos. Oción C, 10 minutos. 30, 30. ¡Muy bien, bravo! ¡30 minutos! ¡Pará! Venís muy bien. ¡Vamos, Capi! Capi, te bien. ¡Ole, ole, ole! Laura. ¡Pará! Laura, venís muy bien. Venís muy bien. Vamos, Capi. Bueno, vamos por la tercera. Bueno, Laura. ¡Ah, listo! Nos ganamos en cero kilómetros. ¡Ah! Vamos con todo, Laura. ¿Qué es el rescoldo? A, un corte de carne. B, un utensilio. C, un método de cocción. Método de cocción. Bueno, para que no se te escuchó. Para que no se te escuchó. ¿Qué es? Método de cocción. Muy bien, muy bien. Me encantó. Me encantó porque ella se atajó. Se me atajó, Laura. Dijo, yo no le coce nada de cocina, si invoco de casualidad. Sin embargo, sin embargo, le invoco a todo. Bueno, por acá, Pablito, ¿qué haces? Muy bien. ¿Cómo andás, Camila? Le vamos a hacer entrega al tapabocas que se ganó. Le vamos a hacer entrega al tapabocas. Segundo tapabocas, fuego sagrado. Se lo disfruten. Bueno, a ti. Bueno, seguimos por acá. ¿Cómo te llamás? Eduardo. Eduardo, te veo motivado. Me encanta. ¿Cómo andás para la parrilla? Bien, mejor mi señora. ¿Y vos cómo andás para la parrilla? Te lo vuelvo a preguntar a vos. Ni idea. No, pero mejoraste, mejoraste. Y se aprende de todo, obviamente. Se aprende de todo. Se aprendió y, bueno, cada vez más impulsado por los amigos y por la gente. Yo te voy a decir algo. Yo sé que vos acá te sabías todas las respuestas. Hay que ver si Eduardo... Vamos a ver si Eduardo... Eduardo es el encargado de vender café y bizcochos en todas las ferias de acá de la zona. Ah, bueno. Tiene un labor muy importante. Tal cual. Y más para esta hora, unos bizcochos. ¿Sabes cómo nos vienen de gordo? Ahora nos decís dónde los vendés que vamos para ahí. Bueno, dale. Arrancamos. Vamos a empezar. A ver, Edu, a ver si te la sabés. Te ganás este tapabocas precioso que tengo yo. Vamos con la primera. ¿Qué quiere decir se arrebató el asado? Que le diste mucho fuego. A. Quedó jugoso. B. A punto. O C. Quemado por fuera. Quemado por fuera. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. O la C. Todas son correctas. Todas son correctas. Bien ahí, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y eso que hoy tenemos un programa súper especial de Hachuras en Fuego Sagrado que yo te digo que no te lo pierdas porque vos que ya veo que andás muy bien para la parrilla, ¿o no? Ando ahí, ahí, ahí. ¿Qué es los conceptos? Es muy importante. Claro, claro. Después en la práctica vemos. No nos invitas después a comer un asado. Dale. Los bizcochos y asado. Sí, dale. Tremenda comida. Está hecho, está hecho. Dale. Seguimos, dale. La última. Esta es la decisiva. Si ganás esta, te llevas el tapabocas. Dale, ¿en serio? Sí, 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 obvio. ¿De qué pa...? Es difícil, ojo. ¿En serio? ¿De qué parte de la vaca se obtienen las mollejas? Opción uno. A, A, A. ¿De los intestinos? B, ¿del corazón? O C, ¿de la garganta? ¿De la garganta? Hay una trampa. Hay una trampa. Hay una trampa. Lo voy a defender, lo voy a defender a Eduardo. Eduardo, te doy un ayudín y te digo que hay una trampa. Lo que vos dijiste está bien. Hay otra cosa que también está bien. Repetime las opciones. A, de los intestinos. B, del corazón. C, de la garganta. Y debe ser, mirá, yo tengo un corazón muy grande. Debe ser del corazón. Debe ser el corazón. Debe ser el corazón. Debe ser el corazón. Yo tengo un corazón muy grande. Te ganaste un tapabocas. Te ganaste este tapabocas precioso, de la tele. Mirá qué lujo. Qué divino. Me encanta. Muy bien, dale. Ven, Eduardo. Y contigo nos despedimos. Contigo nos despedimos en un ratito. Seguimos. En un ratito seguimos desde aquí, desde la Feria de Positos, con los participantes de Fuego Sagrado para seguir jugando. Acá los tenemos, escuchame, hoy saben que es programa de Fuego Sagrado y ellos ya están, viste, copados, fascinados, muy emocionados con lo que estamos viviendo en este momento. Así que en un ratito nada más volvemos y seguimos jugando desde la Feria de Positos. Qué maravilla. Me encanta, me encanta. Y todos estén atentos. 095951212. Allí nos hacen llegar a ver cuáles son tus anchuras preferidas. También podés hacerlo en Twitter que tenemos la encuesta. Pero es fundamental ver el programa hoy a la noche porque vamos a aprender mucho. Ya estamos aprendiendo con estas preguntas. Hay cosas que yo no sabía ni de dónde eran. Lo de la molleja me arruinó. De la garganta y del corazón. Las dos opciones es también la respuesta. Pero ahora llegó el momento.